¡Hola! ¿Cómo están? Pues este video es para contarles un poco de unas cosas que atirí recientemente de MAC. El día de hoy pasé, hoy es 10 de enero, pasé a MAC Perisur a ver si ya estaban colecciones nuevas y me encontré con las colecciones que acaban de llegar, que eran The Stylishly Yours y La Champale. De Stylishly Yours solamente adquirí una cosa que me gustó mucho, lo traía a Patti y la chica de Perisur puesto y me gustó bastante, que es un Fluidline y el color se llama Dark Diversion, que es como un color vino muy oscuro y se veía muy padre. Ahorita lo traigo puesto, no sé si me alcancé a distinguir, sino a ver si puedo poner un close-up del ojo. Y bueno, no llegué corriendito a estrenar todo lo que me había comprado. De esa colección también hay pigmentos, si hay lipsticks, si hay cosas como de colores muy brillantes que a mí la verdad no me llaman mucho la atención, entonces fue lo único que adquirí, pero hay cosas padres, depende del estilo de cada quien y pues si pueden darse una vuelta pues vayan y chequenlo en persona. La otra colección que encontré cosas fue The Champale, les voy a enseñar lo que compré. Había cuatro Paint Pots, los Paint Pots son como muy brillantes, muy frost, creo que toda la colección es como muy frost, el brillo es muy grande, o sea es casi glitter, no es un brillo sutil, es un brillo digamos frost, como las sombras que tienen acabado frost, que no es ni satinado, a ver si alcanzan a ver. Igual voy a intentar tomar fotos de los swatches y es como, sí es como muy frost, que sería este, este es el Fluid Line, el que les acabo de enseñar, y esto es el Paint Pot. Los cuatro están padres, pero el que más me gustó fue este, que es el gris plateado, que es el gris plateado, perdón, es como un gris como que tiene mucha base café y no hay nada que tenga en mi kit como esto. Los demás colores que también eran muy frosted, siento que se parecen un poco más a lo que ya hay, al Rubenesca, al Grandwork, a ver, como que no se me hicieron tan unique, como tan poco sustituibles, pues tampoco tiene caso como gastar a lo loco, pero este sí me gustó y a ver qué tal me funciona, ahorita también lo estoy utilizando en la esquina del ojo y le puse otro color encima. ¿Qué más compré? De la Champail, compré también un lápiz labial, todos también, son todos frost, dos son de colección permanente y dos serán, digamos, de los edición limitada. Este que compré es Quiet Please, que también es el que traigo puesto, es, sí es frost, pero no, el brillo no es demasiado exagerado, pues así me gustó. Y bueno, este es el que compré, este es el que a mí en lo personal me gustó, todos son como muy similares, como muy en este, muy claros y brillantes. También compré un Lip Jolet, que es ese sí no lo ha estrenado, están muy bonitos, sobre todo si les gusta hacer como mucho brillo en los labios, son estos. Y a mí este que me gustó es Bubble Lounge, este no lo ha estrenado tampoco, lo swatché en la tienda y me lo compré porque me gustó cómo se ve. Pero todos son también, son, son como, todos como en la misma onda, no hay como claros oscuros, sino todos son como medio claritos, y pues es cosa de encontrar el que más les llama la atención. Esta, en esta colección salió como, como parte de la colección, el Gold Power Eye Pencil en Feline, que creo que este no está siempre, no estoy seguro, hay quien sepa más, me dice, que es también el que traigo ahorita el Waterline, la parte interna del ojo, es muy negro, bastante intenso y lo que estoy viendo sí tiene buena duración. Entonces este también, es un negro como cualquier otro, muy suave. Sobre lo que no compré, ¿por qué no compré sombras? ¿Estaban feas? No, no estaban feas, de hecho están muy bonitas. No las compré porque ya tenía yo la mayoría. Se las voy a enseñar. El cuarto se llama Caviar Dreams, y trae, bueno, cuatro colores, que de hecho están a buen precio, porque están en 500 y tantos, entonces, por el, te vienen saliendo menos de 150 pesos cada una, que no está mal, digo, pues te están costando como 180 las individuales, más la cajita, entonces no está, no está nada mal. Los de línea son Brulé y Retrospect. Brulé es un color muy útil para el highlight, como un highlight mate, tipo si tienen Blanc Type, Vanilla, y les gustan estos colores mate claritos, igual ahorita lo traigo en esta parte, digamos, lo apliqué en todo el párpado no móvil, hasta la ceja, que este es Brulé, y este es de colección permanente, lo encuentran cuando sea. El otro color permanente es Retrospect, que es como, a mí me gustó mucho, es bastante brillante, me gustó mucho para iluminar esta parte del ojo, es este color, también, igual, a ver si, de este ladito, o de este ladito, les pongo una foto, y otro color que yo ya tenía, que es el Etubouquet, que es esta rosa, que igual lo estoy usando hoy, aquí en esta parte, y este salió con la Rose Romance, entonces yo lo depoté hace tiempo, van a ver, ahí tiene la etiqueta grandota, y pues ya lo tenía, entonces la única, el único color que era nuevo, es el Caviar Dreams, Caviar Dreams, a mí se me hizo como más en la onda de Satin Taupe, he leído reviews que lo comparan con Charcoal Brown, o con Cordura, pero esos dos colores son mate, y toda esta paleta es Frost, o sea, es muy muy brillante, entonces creo que el que más se le asemeje es Satin Taupe, entonces, mi conclusión sobre, sobre el Quad, es que si no tiene ninguno de estos colores, de Tuvouquet, Brulee, Retrospect, sí, cómpranla, porque están bonitos, son muy claros todos, pero funcionan como highlights, a lo mejor la paleta, en sí no les irá para hacer muchas combinaciones entre ellas, pero sí les va a servir para otros looks en otra cosa, y bueno, yo usé este Satin Taupe, para el look de hoy, en la parte de afuera, que me puse abajo el Paint Pot, y encima el Satin Taupe, entonces, si no tiene ninguno de estos, pues sí, y si no, lo pueden comprar por separado, el rosa, el rosa de Tuvouquet, pues sí es un rosa bonito, quizás es medio unique, déjenme ver si tengo algo parecido, creo que lo más parecido a Tuvouquet es Jest, a ver qué les parece, a ver la foto, compré también el Fix Plus Lavender, que me estaba olvidando, que es de la colección, la Champale, tengo yo todavía, uso el de Rose Romance, que ya tiene como dos años que salió, entonces me quedan chirris, entonces voy a guardar este de Lavender, para cuando se me acabe el de Rose, porque sí, el aroma es como más lindo, que el normal, entonces me compré este, para tenerlo guardado por lo pronto, hasta que me acabe el Rose, y también aproveché para comprar el Skin Brightening Serum, que se lleve salido hace unos meses también en alguna colección, y no llegó a México, entonces ahora ya lo sacaron, como que lo lanzaron ya como un producto, entiendo que permanente, y supuestamente es una maravilla, este les haré yo creo que el review más tarde, o sea, ya que tenga yo como un mes o algo de usarlo, para ver si realmente tiene algún efecto, o no, pero igual ya está a la venta aquí en México, y bueno, yo aprovechando les voy a platicar de otras cosas, que compré la semana pasada, que por ahí puse la foto en el Facebook, y me preguntaron, y ahora sí, con la semana pasada, la semana pasada me emocioné, comprando Chromographic Pencils, que por cierto salieron con la Champail, dos de ellos, no recuerdo cuáles, pero bueno, ya los tenía, hace mucho había salido el Chromographic Pencil, con este acabado como de madera, tampoco recuerdo que colección, ustedes, por ahí sabrán, pero me gusta para, para disimular como, como pequeñas imperfecciones, no, por ejemplo hoy, hoy amanecí aquí con un, como uno como grano rojo, o sea, no es tanto grano, porque nada más está rojo, no ha botado ni nada, pero me puse de este, así como directo, después lo difuminé con el dedo, y ya no se nota tanto, entonces sí me gustan mucho, la semana pasada, que fui a, a Mac Pro, me compré estos tres, que son Chromographic Pencils, esto los muestra normalmente en la Pro, yo creo que por eso salieron ahora en la Champail, como para que estuviera disponible en todos lados, busquen el tono más aproximado por ustedes, yo compré los tres, para traerlos en mi kit, que es NC15, NW20, que sería el más claro, después, NW25, a NC30, que es este otro, y el más oscuro sería el NC42, NW43, esos son los que compré la semana pasada, y sacaron en la colección, son los dos más claros, el NW25, el NC30, y el NC15, NW20, esos son los que sacaron en la Champail, que en cualquier punto de venta Mac, los van a poder encontrar, no solamente en la tienda Pro, y también de los Chromographic Pencils, me compré otros cuatro, una semana pasada, que son el Marine Ultra, que son, los Chromographic Pencils, son como, supuestamente son como para body paint, pero son muy pigmentados, entonces, sirven para hacer delineados, tienes que tener cuidado, leer las letras chiquitas, para ver cuáles son, se pueden usar en los ojos o no, por ejemplo, este no se puede usar en la parte interior, del ojo, entonces, aguas, porque son como más, ni como para body paint, pero me gustan, porque son muy pigmentados, entonces, nada más aguas, con leer las letras chiquitas, compré este otro, que se llama Rich Purple, muy pigmentados, compré el negro, que este sí se puede usar, en la parte interna del ojo, y compré este magenta, que es process magenta, y este para los labios, este no tiene ningún warning sobre los labios, entonces lo voy a usar, para rellenar labios, y después poner otro color encima, muy pigmentados, y también compré, esperen, compré también, que a lo mejor esto no les emociona a nadie, más que a mí, pero compré, un airbrush makeup cleanser, que es para limpiar el aerógrafo, porque tengo yo el aerógrafo de Inair, y uso las bases de MAC, entonces a veces, limpiar la fórmula de MAC, con el limpiador de Inair, me tardaba yo años, entonces yo confío con que esta fórmula, que es la fórmula adecuada, para las bases de MAC, sea mucho más fácil, y también sirve, para adelgazar las bases, entonces no es nada agresivo con la piel, ni nada, de hecho, sirve para adelgazar las bases de aerógrafo, y bueno, me lo compré, cuesta una, la cuesta 3.75, y espero que se necesite muy poquito, porque si, está un poco caro, y también compré, un mixing medium, que esto ayuda a que los pigmentos, y las sombras sean como mucho más intensas, y sirve para adherir los pigmentos también, entonces ese también sirve, para cuando se te seca el gel liner, le echas un par de gotitas, lo cierras, lo dejas reposar, y se le quita un poco lo seco, entonces lo puedes seguir usando, y ven que luego se acaban muy rápido, se secan, más que acabarse, se secan, entonces pues esto también sirve para ello, y te dura muchísimo, en la vida, digamos, que dice el empaque, es 24 meses, pero usas una gotita, y es muchísimo, son más de 50 mililitros, entonces, y no siempre hay, ahorita hay en la pro, no hay en todas las tiendas, solamente en la pro, y bueno, pues creo que, ahora sí, eso es todo, quería yo hacerles un, un tutorial de este look, y quizás cuando lo empecé a hacer, ay, soy una bruta, no sé qué hice, pero en vez de, de picarle, grabar, cuando tenía que grabar, no, lo hacía, cuando estaba yo haciendo otra cosa, entonces tengo minutos de, de imagen, en la que yo estoy totalmente fuera de foco, haciendo otra cosa, sonando el teléfono, entonces, pues si les gusta este look, díganme, y mañana lo vuelvo a hacer, este, y ya se los, ahora sí los grabo bien, y se los muestro, y si no, pues, pues no, sale, bueno, pues les mando un beso, y cualquier comentario, pues acá en la barra, y les mando un beso, suscríbanse, chao.